ya no sabes qué preparar de comer en esta semana pues bueno aquí te traigo un par de recetas que son súper económicas vamos a estirar el gasto con estas recetas y te voy a estar dejando dos recetas en este vídeo con distintas proteínas con distintas verduras pero con una misma salsa que está riquísima así que te va a funcionar para esta y muchas recetas más estas son recetas con muchas verduras muy económicas estamos enfocando esa parte y deliciosas así que quédate a ver el vídeo completo porque está buenísimo para nuestra salsa vamos a estar utilizando los siguientes ingredientes sólo te recuerdo que yo voy a hacer mucha salsa porque voy a hacer dos platillos con esto pero aquí te voy a dejar escrito las cantidades para hacer para cuatro personas de cada uno de los guisados vamos a utilizar unos dientes de ajo un trozo de cebolla chiles ustedes utilicen el que sea su gusto o una mezcla yo voy a estar utilizando chiles de árbol y chiles serranos y por supuesto jitomates esto lo vamos a hacer asado para que tenga muchísimo más sabor yo lo que suelo hacer normalmente es solamente partir los jitomates a la mitad para ponerlos a hacer y la cebolla en trozos para que se vaya asando pero que tampoco se nos hagan tiritas y se nos puedan quemar de esta manera me gusta tenerlos así yo regularmente suelo agregarle un poquitito de aceite a mi comal ya bien caliente y ahora sí vamos a poner asar todo esto y el jitomate así y esto pues es un poquito tardado vamos a dejarlo a flama alta pero se verá haciendo poco a poco así que no se preocupen por este lado los chiles solo hay que tener cuidado con el chile de árbol que como es seco se suele hacer muy muy rápido así que este sí hay que tenerlo un poquito tiempo y estarlo cuidando lo demás pues va a tomar su tiempo y veamos como el chile de árbol es lo primerito que sale lo vamos a ir reservando los ajos también hay que tener cuidado porque si se nos pasan de asados se empiezan a quemar y dan un sabor amargo así que esto es lo primero que retiramos y seguimos asando todo lo demás ya van saliendo mis cebollitas y ahorita les muestro cómo va a salir nuestro jitomate aquí es donde yo suelo voltear el truco es su comal tiene que estar bien bien caliente porque si no todo esto se te va a quedar pegado entonces ya estamos un poco por atrás y ahora vamos a estar por adelante y aquí ya no lo vamos a mover prácticamente hasta que lo saquemos para el primer guisado voy a estar utilizando corazón pero lo voy a tener ya en bistec así lo pedí ustedes pueden utilizar algún bistec que sea de su gusto bistec de puerco bistec de res el que ustedes quieran yo en esta ocasión lo estoy haciendo con corazón para darles la opción de una comida muy económica ya que pues bueno este vídeo está enfocado más que nada para un fin de quincena para cuando necesitamos estirar el gasto pues bueno esto nos viene muy bien porque el corazón es bastante económico y la verdad es que es bastante nutritivo lo vamos a hacer así en tiritas y lo vamos a freír de verduras para este guisado vamos a estar utilizando papas y calabacitas para el otro pues utilizamos otras verduras y simplemente las vamos a ir picando las voy a hacer en trozos medianos más o menos de este tamaño las tenemos y pues bueno vámonos a la agüita y nuestra calabaza la vamos a cortar pues de un tamaño muy similar vean así las corto yo para que no queden muy chiquitas para que no se me deshagan bueno todo esto ya saben ustedes son los chefs en su casa y pueden hacer las variantes que consideren pertinentes incluso cambiar alguna verdura pues ustedes deciden y bien así es como yo despego los jitomates porque se suelen pegar si está muy caliente está tan rápido y si no pues se suele quedar pegado una parte pero yo utilizo una palita y ya los puedo voltear y seguir asando por el otro lado de este lado ya están bien cocinados ahora vámonos por el otro y ya nos van a quedar bien doraditos por ambos lados vamos con nuestros bistecs tengo uno ya bien caliente con un poco de aceite y los vamos a sofreír aquí en esta ocasión le voy a agregar un poco de sal y los vamos a dejar que se comiencen a dorar porque después le vamos a agregar un poco de agua para que se termine su cocción ya que como les dije este es corazón y suele ser algo duro si es bistec suave el que ustedes utilicen con que lo fríen es más que suficiente y vean ahora si ya como quedaron nuestros jitomates bien asaditos esto le va a dar un sabor increíble a nuestro guisado aquí voy a seguir asando los demás jitomatitos pero vámonos con lo que sigue del guisado dejé unos 10 minutos el bistec aquí y ahora le voy a agregar agua más o menos una taza apenas queremos que cubra y ahora sí ya vamos a dejar que se cocine muy bien todo esto por unos 20 30 a lo mejor hasta 40 minutos esto lo vamos a ver hasta que el bistec esté suavecito por este lado voy a freír mis papas esto me gusta hacerla siempre por aparte para que primero se comiencen a dorar y ese sabor doradito pues queda mucho mejor y ya después vamos a agregar las calabacitas vean cómo van nuestras papas ya las tengo doraditas en este punto suelo agregar las calabacitas y vamos a continuar ahora que se hagan estas dos recuerden ir agregando la sal suficiente yo que voy a dejar que esto se cocine unos 10 minutos más vean cómo quedaron nuestras verduras ya tenemos aquí la calabaza y la papa prácticamente listas les falta un poquito pero esto ya lo vamos a terminar en nuestra salsa con todo lo demás vamos a licuar nuestra salsa yo le voy a agregar unas cuantas pimientas un poco de agua y licuamos muy bien pasaron 20 minutos ya se secó el agua pero todavía no está suavecito así que lo voy a agregar un poco más de agua y vamos a dejar otros 20 minutos así vamos a estar hasta que sintamos que está suave en otro caso podríamos utilizarlo y express y va a estar mucho más fácil así es como va nuestro bistec ahora sí ya vamos a agregar nuestra salsa que está también pues ya estaba cocida y aquí ya podemos agregar también las verduras agregamos nuestras verduras estas ya quedaron bien rostizadas también a mí me gusta siempre al final agregarle un poco más de sabor con alguna hierba en este caso cilantro pero igual te funcione pasote y ya que tenemos todo bien cocinado pues agregamos nuestra hierba y ahora sí tenemos listo nuestro guisado súper casero súper delicioso y ya que lo tenemos listo pues a servirnos y en esta ocasión lo estoy acompañando con unos frijolitos de la olla ya tenemos una comida bien completa vean nada más y así es como nos quedó este primer guisado como verán está buenísimo muchos nutrientes muchas verduras y de sabor el sabor está buenísimo tiene un picocito pero muy muy rico ahora vámonos a la siguiente receta ahora vamos a hacerlo sin carne para esta siguiente receta pues claro vamos a utilizar más verduras ya tenemos nuestra salsa base y ahora aquí tengo dos tazas de granos de elote y dos tazas de jote recuerda que puede hacer las combinaciones que tú quieras y en esta ocasión como ingrediente principal la proteína vamos a estar utilizando queso panela y ya verán que nos va a quedar un guisado igual de delicioso o mejor ya tú lo decides los ejotes los voy a cortar en trocitos del tamaño muy similar al grano de elote esto lo voy a hacer así para darles variedad que sea muy diferente al anterior y combina mucho mejor con el grano de elote vamos a picarlos todos vamos a guisar nuestras verduras por aparte aquí voy a poner mi elote a mí me gusta al igual que el anterior hacerlo esto por separado para que este granito de elote quede doradito rostizado y tiene un sabor muy diferente vamos a dejar unos minutos y después agregamos el ejote el queso lo voy a cortar en rebanaditas para irlo asando pero ustedes pueden decidir si incluso lo quieren picado a mí me gusta así para sentir los trocitos de queso junto con la salsa y las verduras ya verán cómo se los presenta vamos a asar nuestro queso yo pongo un mínimo de aceite y que esté el sartén bien caliente para solamente darle una pasada por cada lado que quede doradito y ya lo tenemos listo para quitar vean con estos cuantos segundos ya lo tenemos así doradito esto es lo que busco es como cuando freímos nuestras carnes que le tenemos más sabor cuando queda doradito vean cómo va quedando bien doradito este grano de elote esto es lo que quiero y ahora sí voy a agregar aquí mi ejote y vamos a dejar que se cocine igual si es necesario agreguen un poco de agua yo dejaré así un ratito fuego alto tapado y ahorita vemos cómo van y ahora sí vamos a agregar aquí nuestra salsa recuerden aquí ustedes también van a ajustar si quieren más caldosa le agregan más agua verifiquen la cantidad de sal y ahora sí dejamos que se termine la cocción completa de estas verduras y este guisado ahora sí ya lo tenemos listo vamos a agregar nuestro queso esto ya solamente unos segundos para que se cocine todo junto se integren sabores pero prácticamente esto ya está listo a poco no se les antoja y ahora sí vamos a servirnos este guisado como verán les queda muy bien así como lo preparé yo o poderle agregar al final pollo bistec lo que ustedes quieran y ya tendrán un platillo completísimo y con muchísimo sabor vean qué tal se ve qué tal queda y ese es como nos quedó este segundo guisado con nuestra misma salsa pero son muy diferentes distintas verduras distinta proteína ya tú decides qué es lo que más te gusta el sabor los dos quedan buenísimos la salsa está fenomenal para hacer la combinación que tú quieras déjame en los comentarios cuál de las dos recetas te gustó más cuál vas a preparar en tu casa y dime si te gustan los vídeos así donde te haga un par de recetitas con una misma base para que tengas más variedad en tu casa y pues bueno por lo pronto es todo nos vemos a la próxima chao chau